¿Qué vas a hacer con el dinero de la regalía de Pascual? No hay regalía. ¿Qué no? Aquí no hay regalía. ¿La tienda comprometida? ¿Trabajo o no trabajo? No trabajo. Bueno, nada, resolver con la familia y pasar todo día alegre y contento. No dura porque es que la gente bebe mucho también. ¿Tienda comprometida? Eso no se dice. ¿Por qué? Claro, es una traca. Yo a mí no me ha dado ninguno porque ni trabajando estoy por la gracia. Depende, si tú lo dejas en tu casa el dinero va a durar. ¿Pero piensa que a usted le va a durar o no? ¿O lo va a gastar antes de tiempo? No, eso es para gastarlo. Yo, pagar todo lo que debo. ¿Y te va a durar para Navidad? No creo, no. Todo el mundo me sale corriendo, nadie quiere hablar. Vamos a ver si ella quiere. ¿Qué vas a hacer con el dinero de la regalía? Hola, ¿qué vas a hacer con el dinero de la regalía pascual? Bebérmelo, gastarlo, compras ropa, lo que sea. Yo no trabajo. ¿No trabajas? No. ¿Por qué? Soy mantenida. Ay, me voy a tomar una agüita de coco porque hace muchísima calor. Hola. ¿Cuánto cuesta un agua de coco? 30 pesos. No me la rebajas. No me la rebajas. ¿En cuánto me lo dejo? No, son a 50. Mira, no, rebajale más. A 25. El agua de coco es muy rica. El doble que dan el doble suerdo. No, no lo sé. Soy turista. No lo pude alcanzar. Corren duro. No hay dinero, mi amor. ¿Por qué se está comprando por qué hay algo? No, mi amor, se está ratoreando. A ver, porque no hay nada. La cosa está. Ayudar a mi mamá. Bueno, dar con palero para mis hijos. Y, ¿cómo te digo? Y darle a mis padres. Ay, pero esto está bien chico. Le voy a dar una vueltita. Ay, pero esto está bien chico.